El bienestar para la vida de un ser humano tiene un solo mundo. Se viene, mi cochorri, ya, que seguro. Ese platito, ¿no? El es el mundo que está por solo todo. Y en ese mundo es verdadera libertad, hay verdadera libertad. Si, esto viene, mi cochorri. Mi cochito lindo y hermoso. El mundo puede ponerle pie solo cuando Dios lo levanta y lo saca, ¿cierto?, de su lodo. Lo saca de su oscuridad y lo pone sobre la peña e ilumina sus ojos con la luz de la verdad. Entonces el ser humano es reivindicado y verdaderamente es un ser humano enaltecido, glorificado. Como decía un gran escritor, somos barro y seguimos siendo barro, pero barro enaltecido. Es que dentro de nosotros ahora está la gloria del Señor. Hemos experimentado no solo la libertad, sino la presencia misma de Dios, que viene y vive. Yo quiero amarte, sí. Es una palabra de aliento. Yo quiero amarte, sí. ¡Hola! ¡Hola, Ellen! Voy a un servicio, Ellen. ¿Cómo estás? ¡Ellen, mi amor! ¡Ellen, mi vida! ¡Ellen! ¡Hola, mi amor, Ellen! ¡No espero que levante nadie la mano! ¡Te amo, Ellen! ¡Eres cosa linda, Ellen! ¡Ellen! ¡Tú eres mi amor, Ellen! ¡Hola, pero Ellen! ¡Qué linda eres, Ellen! ¡Te amo, Ellen! ¡Hola, Ellen! ¡Cómo estás, Ellen! ¿Cómo estás, Ellen? ¿Mi gordita linda, preciosa, Ellen? ¡Ellen! ¡Preciosa, Ellen! ¡Ellen! ¡Preciosa, Ellen! ¡Preciosa, Ellen! ¡Preciosa, Ellen! ¡Hola, pues Ellen! ¡Hola, mi, mi amor! ¡Hola, mi, bien! ¡Ellen! ¡Tú eres mi amor y mi Ellen. ¡Linda! ¡Qué cosa más linda eres, Ellen! ¡No, ¿verdad! ¡Vamos, vamos, que y te weas! ¿No quieres que nos hagamos tu linda? ¿Cierto? ¡Gordita! ¡Hermosa amiga de mi vida! Hola, Helen, como estas mi vida, te amo gordita linda, pesosa, cierto gordita linda, hermosa mía de mi vida, te amaré hasta que las papas no separen, las papas fritas, el ketchup, papayón, dominó, supugay, hasta todos esos restaurantes no separen, hasta ahí estaremos juntos, hasta aquí hasta que el color no separen, no el color irritable no separen, que todo eso no separen, ya, gordita, linda, preciosa, mi amada, Helen, hola, pero Helen, linda, preciosa, mi cosita linda, cierto, Helen, mi amor, mi amor y mi amor, Helen, cierto, gordita, linda, hola, como estas pues, Helen, como estas pues, Helen, espero que este video te guste, Helen, conoce toda mi familia, como quieres que te hable, Helen, hola, Helen, hola, Helen, hola, Helen, hola, ay, Helen, no se como te gusta que te llamen, Helen, mi amor, si, mi amor, si, mi amor, tengo alguna participación, soy relevante, lo importante que yo entienda que soy relevante, cierto, mi gordita, linda, que hermosa eres, Helen, ya, chao, Helen, ninguno de nosotros